y cuatro creo ya en el nombre sea de dios vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor vía señor tu santo espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra vamos a comenzar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vámonos de una vez a la biblia estamos en primera de samuel capítulo 17 déjenme le cambio aquí abran su biblia yo les digo siempre abran su biblia ojenla leanla desde su biblia para que vayan comparando eso es muy muy importante a ver versículo 1 capítulo 17 versículo 1 los filisteos movilizaron sus tropas para la guerra se reunieron en socó de judá su campamento se situaba en efes damín entre soco y aceca saúl y los israelitas se concentraron también instalaron su campamento en el valle del terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos los filisteos estaban en una de las laderas de los cerros y los israelitas en la otra solamente los separaba un valle es decir esto de interesante porque eran imagínense dos cerros y en medio de esos dos cerros se va a dar la batalla o se suponía que se iba a dar la batalla versículo 4 y aquí se pone interesante un guerrero destacado de nombre goliad salió de las filas de los filisteos era un hombre de gad que medía más de dos metros hubiera sido una mejor traducción si dijera que medía casi tres metros de hecho muchas biblias lo manejan así como tres metros o casi tres metros aquí dice más de dos metros que no es incorrecto porque no son tres pero lo más correcto diría yo que son casi tres metros entonces el hombre era grande no sólo era grande sino que era muy fuerte y era guerrero estaba habituado a la guerra versículo 5 tenía en su cabeza un casco de bronce e iba revestido de una coraza de escamas el peso de su coraza de bronce era de 60 kilos es decir nomás la armadura pesaba 60 kilos que es muchísimo llevaba polainas de bronce y a la espalda una lanza de bronce todo de bronce el palo de su lanza era tan grueso como el que conforma el marco de un telar y la punta de hierro de su lanza pesaba nada menos que siete kilos la pura punta de la lanza siete kilos yo a veces que tengo que cargar la computadora portátil que pesa dos kilos y medio me duele el hombre y este hombre traía siete kilos nomás en la punta de la lanza se puso versículo 8 dice al final un escudero iba delante de él versículo 8 se puso frente a las filas de israel y les gritó porque han salido en son de guerra no soy yo el filisteo y ustedes los servidores de saúl elijan pues al que me enfrentará a nombre de ustedes si es capaz de vencerme y derribarme entonces seremos sus esclavos pero si yo lo venzo y lo derribo ustedes serán nuestros esclavos y no servirán nuevamente viene esta esta batalla esta guerra este enfrentamiento entre los hijos de dios y sus enemigos que los quieren esclavizar y aquí lo vemos personificado en un personaje valga la redundancia muy fuerte poderosísimo altísimo algo que llama mucho la atención es el hecho de que recordemos que saúl su rey si es que se acuerdan todavía de saúl su rey era el más alto de todo israel lo natural sería que el mismo saúl salía saliera a enfrentarlo lo cual no va a hacer porque tenía mucho miedo igual que todos los demás soldados versículo 10 el filisteo agregó les lanzo pues hoy un desafío a las tropas de israel denme un hombre para que me enfrente solo a solo evidentemente nadie quiere enfrentarlo tienen muchísimo miedo este hombre Goliat es como una prefigura del mal es una prefigura del demonio es una prefigura de la antiglesia de las tinieblas que se presenta así como muy poderoso muy grande muy aterrador y tienes miedo y dices como nosotros que somos tan débiles que no tenemos tantos recursos que somos tan poquitos vamos a vencerlo pues aquí nos van a dar la clave versículo 11 cuando saúl e israel oyeron las palabras del filisteo quedaron asustados y desmoralizados tuvieron mucho miedo empezando por su rey y si el rey tiene miedo el pueblo tiene mucho más miedo vamos a brincarnos un poquito más adelante dice el versículo 16 el filisteo se presentaba cada mañana y cada tarde y así lo hizo durante 40 días fue un acoso fue un asedio de este hombre fue un estar metiendo miedo y miedo y miedo como lo hacían y ya lo hemos visto en otras historias que hemos revisado como lo hacían los enemigos metían miedo sobre el pueblo de israel una y otra vez un asedio un acoso y el pueblo no hallaba que hacer hoy que tienen a su rey pues tampoco saben qué hacer tienen mucho miedo el 40 ya dijimos es tiempo de prueba dios está permitiendo esta prueba a este pueblo y esto nos habla mucho de lo que hoy está sucediendo en la iglesia dios permite la prueba a su iglesia hay un acoso constante continuo pero después del acoso habitualmente la iglesia toma fuerza y viene con mucha energía a salir adelante y eso es lo que va a pasar aquí con el pueblo de israel vamos a brincarnos un poquito más adelante versículo 22 david bueno aquí ya hablamos de david hablamos la vez pasada al principio de él digo al final ya hablamos de él aquí va a entrar es un jovencito es un adolescente casi niño entonces nadie se espera a que él diga incluso algo dice david encargó su bolsa al que cuidaba los equipajes y corrió al frente de la tropa fue a saludar a sus hermanos mientras estaba conversando con ellos salió de las filas goliad el coloso filisteo de gad a lanzar su desafío y david lo escuchó lo oyó bueno a david lo manda a su papá a que le lleve comida a sus hermanos que estaban en la milicia entonces él sin querer escucha de hecho llega cuando este hombre que aquí le llama coloso me encanta ese título coloso empieza como todos los días a amedrentar al pueblo y david lo escucha dice versículo 24 los israelitas apenas lo vieron empezaron a retroceder llenos de miedo era tan el miedo que había provocado este hombre ya en el pueblo de israel que no es mal escucharlo se echaban para atrás y eso que estaban muy muy lejos algo que seguramente le va a llamar mucho la atención a david este jovencito este adolescente no versículo 25 un hombre de israel dijo han visto a ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a israel al que logre derrotarlo el rey lo colmará de riquezas le dará a su hija y eximirá a la casa de su padre de cualquier impuesto david preguntó a los hombres que estaban a su alrededor que le harán al que venza a ese filisteo y lobregue vengar el insulto que se hace a israel quien es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del dios vivo notamos en las palabras de david que él no tiene miedo eso ya desde aquí llama muchísimo la atención todos tienen miedo pero él no porque porque están habituados a escuchar a este hombre y al escucharlo les entra el miedo muchas veces nosotros nos habituamos a escuchar las voces de los enemigos y nos entra miedo si se fijan david lo toma como lo que es como un enemigo más no le tiene miedo ni a su físico ni a sus palabras versículo vamos un poquito más adelante está muy largo de hecho es quizá el de las historias que hay en en la biblia quizá es la más detallada que yo he encontrado tiene una cantidad de detalles increíble porque esto el mismo pueblo de israel lo utilizaba muchísimo para enseñar enseñar a sus hijos a los pequeñitos era un ejemplo continuo constante este del rey david y y goliad versículo 32 david dijo a saúl bueno david dice yo le entro y lo llevan con el rey saúl vamos a ver dice david dijo a saúl no hay por qué tenerle miedo a ese yo tu servidor iré a pelear con ese filisteo estamos hablando de un adolescente chiquitito ni siquiera era alto david contra un gigante por eso yo creo que incluso se reían al verlo no pero lo importante aquí y esto es clave y no lo pierdan de vista es que no tiene miedo no tiene miedo ya dijimos que la persona que tiene fe no tiene miedo la persona que tiene miedo no tiene fe eso es clave nunca lo olvides dice pero saúl dijo a david tú no podrás pelear con él eres solo un niño y él en cambio es un hombre que pelea desde su juventud es decir es un guerrero desde que es chiquito este tipo es es eso un guerrero que por eso le tienen tanto miedo no solo por la estatura david dijo a saúl cuando estaba guardando el rebaño de mi padre y aparecía un león o un oso para llevárselo a una oveja del rebaño yo lo perseguía lo golpeaba le quitaba la presa del hocico y si volvía contra mí lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo yo he matado leones y osos o sea que este tipo así chiquito y todo lo que quieran o sea yo nunca he matado un león ni un oso y nunca los voy a enfrentar creo pues david si los enfrentaba no sé si chiquitos o grandotes pero los enfrentaba otro que enfrentó a un león se acuerdan de sansón pero sansón era gigante también entonces aquí como que david raro no lo mismo hará dice así como tu servidor ha vencido al león y al oso lo mismo hará con ese filisteo que ha insultado las tropas del dios vivo david dijo además de la misma manera que ya ve me ha librado de las garras del león y de las arpas del oso así también me librará de las manos de ese filisteo entonces saúl dijo a david anda y que ya ve este contigo saúl pasó a david su propio equipaje de combate le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza david se ciñó la espada por encima de su traje trató de caminar pero no estaba acostumbrado a eso entonces dijo a saúl no puedo caminar con todo esto porque no tengo costumbre y david se quitó todo eso muchas veces queremos dar la batalla la guerra la pelea con las armas de otros con la armadura de otros que no es la armadura del cristiano no son las armas del cristiano no es la violencia las armas del cristiano entonces esto es lo que nos está diciendo aquí la escritura david le ponen armas que no le van le ponen armadura con la que ni siquiera puede cargar si se la quita y mejor sale como él es natural vamos a decirlo así voy a subirlo tantito versículo 40 tomó su palo y recogió del lecho del arroyo cinco piedras bien planas al final en los temas finales valga la redundancia vamos a ver lo que dice san agustín de esto como lo interpreta él muy interesante que son esas piedras a que se refiere el río bueno de hecho es toda una humilidad larguisisisísísima yo creo que si nada más de leerla les llevaría una hora pero yo puse un fragmentito pequeñito y ahorita lo vamos a leer las puso en su moral de pastor en su bolsa de cuero tomó la onda en la mano y avanzó hacia el filisteo el filisteo iba y venía y se acercó a David su escudero iba delante de él el filisteo dio a David una mirada de desprecio porque no era más que un muchacho David era rubio y de buena apariencia me imagino que el filisteo aparte de grandote pues era feo entonces vea David rubio y guapo galán pues le da más coraje y lo chiquitillo no 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 le da mucho coraje 43 el filisteo dijo a David acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos recordemos que él tomó su palo porque él es pastor el filisteo maldijo a David por todos sus dioses y enseguida le dijo ven para acá para entregarte como comida a los buitres y a las fieras este filisteo es así es muy hablador y habla y habla y habla en realidad todavía no pelea pero ha hablado muchísimo 45 David respondió al filisteo tú me atacas con la espada fíjense las palabras de David son muy bonitas incluso inspiradoras extraordinarias para cuando te sientes desanimado entiende que si tienes confianza en Dios puedes decir las mismas palabras de David cuando te viene un goliath y que lo tienes encima y que sientes que en cualquier momento te va a aplastar tú me atacas con la espada la lanza y la jabalina pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos el Dios de las tropas de Israel que has insultado yo no voy con jabalina con lanza con espada con armadura yo no voy con nada de eso yo voy con Dios por delante como lo hemos dicho en todo el curso Dios va por delante eso es clave en todo esto y vaya que estos días lo he entendido mejor que nunca porque a veces como que a uno se le olvida con todos estos problemas que se vinieron encima yo no más repetía bueno como decía mi santa madre pues con Dios por delante con Dios por delante y ya pasará los días de oscuridad y llegará la luz y llegó y bendito sea Dios bueno todavía está medio nubladito pero ya llegará la luz a todo su resplandor pero bueno otra vez dice tú me atacas con la espada la lanza y la jabalina pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos el Dios de las tropas de Israel que has insultado hoy Yahvé te entregarán mis manos te derribaré y te arrancaré la cabeza hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel y todos los que están aquí reunidos sabrán que Yahvé no necesita espada o lanza para dar la victoria que importante Dios no necesita espada o lanza para dar la victoria porque la suerte de la batalla está en sus manos Él los va a poner a ustedes en nuestras manos Híjoles que aquí puede hablar mucho muchísimo lo que está pasando con la iglesia tiene mucho que ver con esto de repente la iglesia se siente desprotegida atacada por todos lados y y hay que confiar hay que confiar que quien da la victoria siempre es Dios pero para eso requiere gente humilde y eso es lo que nos falla muchas veces 48 en este momento el filisteo avanzó y se acercó a David éste salió hacia adelante al encuentro del filisteo metió rápidamente la mano en el morral sacó de allí una piedra y la lanzó con la onda le dio al filisteo en la frente la piedra se le hundió en la frente y cayó de bruces al suelo así es como David venció al filisteo con una onda y una piedra lo derribó y dio muerte pero no tenía espada entonces corrió se detuvo ante el filisteo y le quitó la espada que tenía en la vaina y espada en mano le cortó la cabeza así acabó con él los filisteos que habían visto la muerte de su campeón salieron huyendo es decir cae este hombre y cae todo el ejército filisteo porque porque pasan de la seguridad pasan al miedo a la duda a la falta de fe y al contrario ahora el goliad o el campeón el que hace fuerte Israel es David porque porque David tiene mucha fe que mejor que en cada familia haya por lo menos un David una persona con mucha fe una persona que aunque vengan las tormentas la oscuridad no se derrumbe y que tenga claro en su mente y en su corazón que siempre Dios debe de ir por delante ese es David vamos un poquito más a él bueno así le vamos a dejar es que está muy interesante toda la historia no la vamos a ver al final vamos a ver dos temas que tienen que ver con esto bueno pero vamos al siguiente aquí tengo anotados los capítulos el 18 vamos al 18 aún no había terminado de hablar David cuando el corazón de Jonatán o Jonatán sintió afecto por David y desde ese día Jonatán amó a David tanto como a sí mismo este hombre le va a ayudar muchísimo al rey David incluso a defenderlo de su propio padre pero bueno no lo vamos a ver todo versículo 6 los celos de Saúl Saúl este hombre inseguro que pensaba mucho en el que dirán le pesaba mucho el que dirán ya lo vimos la clase anterior versículo 6 cuando volvieron después de que David hubo dado muerte al filisteo las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron al encuentro del rey Saúl fíjense que todas las mujeres salen al encuentro de Saúl no de David sí pero va a pasar algo cantando y bailando con tamboriles y arpas canciones festivas el coro de las bailarinas entonaba este canto Saúl mató a mil pero David mató a diez mil David este niño adolescente jovencito se ha vuelto muy importante nada más por esta batalla y se le echacan a él diez mil mientras que a Saúl solo mil Saúl que es el rey que es un poco arrogante el hombre que era también muy alto muy guapo también decía el texto pues aquí lo están haciendo menos y eso a él le pesa muchísimo versículo 8 eso le disgustó mucho a Saúl quien se enojó se dijo le han dado diez mil a David y a mí solo mil no le falta más que la realeza es decir ya solo necesita el trono él no sabía aquí todavía que Dios ya había escogido a David para ser el próximo rey Saúl no lo sabía pero ya los eventos se van moviendo hacia allá poco a poco versículo 9 desde ese día Saúl miró a David con malos ojos con envidia con odio mucho coraje de este hombre que va a intentar en múltiples ocasiones matar a David versículo 10 al día siguiente se apoderó de Saúl un mal espíritu de Dios y estaba como loco en su casa David le tocaba la cítara como todos los días pero Saúl había tomado su lanza bueno aquí recordemos como a Saúl le entró un demonio no es de un espíritu malo dice y le tuvieron que llevar en el capítulo anterior en el 16 vimos que le tuvieron que llevar a David para que le tocara el arpa y de esa manera se tranquilizaba pues David seguía haciendo esto pero Saúl había tomado su lanza le disparó la lanza pensando voy a clavar a David en el muro pero David eludió el golpe las dos veces es decir dos veces le lanzó la lanza si y las eludió Saúl quiere matar a David a como de lugar versículo 12 Saúl empezó a temer a David ahora le tiene miedo porque Yahvé estaba con él mientras que se retiraba de Saúl Saúl alejó a David de su casa y lo hizo jefe de mil este iba y venía a la cabeza del pueblo es decir David David entra al ejército y como líder del ejército incluso el mismo Saúl lo pone para ver si lo mataban y resulta que no resulta que no lo van a matar donde me quedé dice este iba y venía a la cabeza del pueblo David resultaba victorioso en todas sus expediciones porque Yahvé estaba con él esta es la clave porque Dios está con él Dios está con él Saúl vino vio el éxito de David y le temió todo Israel y Judá amaban a David porque este iba y venía al frente del pueblo entonces David se ha vuelto un líder natural perfecto para el pueblo que en su momento amaban mucho a Saúl pero Saúl se ha venido equivocando ha renegado de lo que Dios le pide se ha mostrado débil cuando Dios le decía que se mostrara fuerte es decir no era un rey adecuado entonces se elige a David y tanto Dios bueno Dios ya lo sabía pero el pueblo se da cuenta que David es un perfecto rey para ellos bueno seguimos vámonos hasta el 19 capítulo 19 hoy vamos a terminar el primera de Samuel si Dios lo permite y el internet también Saúl intenta matar a David bueno vamos a leer versículo 1 Saúl dijo a su hijo Jonatán o Jonatán a todos sus servidores que sería bueno asesinar a David pero Jonatán el hijo de Saúl era muy amigo de David y como decimos por acá le va a dar el pitazo le va a avisar aguas porque te quiere matar mi papá vamos más adelante mientras Saúl estaba sentado en la casa con la lanza en la mano se apoderó de él un mal espíritu de Yahvé David se puso a tocarle la cítara Saúl trató de clavar a David en el muro con su lanza pero David esquivó el golpe de Saúl y la lanza se enterró en el muro David salió huyendo escapó una vez más esa misma noche Saúl mandó unos hombres para que cercaran la casa de David y lo asesinaran en la mañana pero Mical otra cosa bueno ahorita lo leo lo leo primero Mical la mujer de David le dio este aviso si no escapas esta misma noche serás asesinado mañana quien es Mical la esposa de David pero porque esposa de David si es hija de Saúl entonces Saúl tenía a su familia alrededor de David también Saúl se la había regalado como esposa a David precisamente porque era muy buen general de su ejército y porque le había hecho algunas peticiones leanlo completo para que lo entiendan pero ella también le avisa a David cuidado porque mi papá te quiere matar luego ella la va a regar luego ella también la va a regar pero más delante aún no está el 21 David y el pan sagrado bueno versículo 1 David se levantó se fue y Jonatán regresó a la ciudad David David llegó a Nob a la casa del sacerdote a Jimelec este salió temblando al encuentro de David y le preguntó ¿por qué estás solo? ¿por qué no hay nadie contigo? David respondió al sacerdote a Jimelec el rey me dio una orden me dijo nadie debe saber la misión que te he encargado ni la orden que te he dado por eso cité a mis hombres en este lugar ahora ¿qué tienes a mano? si tuvieras unos cinco panes o alguna otra cosa dámelos recordemos aquel niño que le da cinco panes a Jesús también bueno aquí David le pide cinco panes al sacerdote versículo 5 el sacerdote dijo a David no tengo a mano ningún pan común sino sólo el pan consagrado los panes de la presencia de ella de Levítico no sé si lo vimos no recuerdo honestamente si lo vimos en la historia de la salvación ya los panes de la presencia donde sí lo vimos es en el curso de la misa en la biblia que también está aquí en el canal ahí sí vienen los panes de la presencia como prefigura de la eucaristía por si alguien lo quiere ver dice no tengo a la mano ningún pan común sino pan consagrado con tal que tus hombres no hayan tenido relaciones con mujeres recordemos que para ellos para purificarse debían de dejar de tener relaciones con mujeres seis David respondió al sacerdote hasta ahora se nos prohibía la mujer cada vez que salía mis hombres se mantenían puros en lo que se refiere al sexo y además se trataba de expediciones profanas con cuánta mayor razón ahora todos están en estado de pureza con respecto al sexo entonces el sacerdote le dio el pan consagrado porque no había más pan que los panes que se retiran de delante de Yahvé para reemplazarlos por pan fresco el día que se reponen ahora bien uno de los sirvientes de Saúl se había detenido ese mismo día en el santuario de Yahvé se llamaba Doeg el Edomita fíjense que él no es israelita él es de Edom y era el más importante de los pastores de Saúl David dijo a Jimelec por casualidad no tienes a mano alguna lanza o espada el asunto del rey era tan urgente que no tuve tiempo para tomar mi espada ni mis armas bueno en el versículo siguiente creo sí voy a leerlo dice el sacerdote le respondió aquí está la espada del filisteo Goliath al que mataste en el valle del Terebinto está envuelta en una manta detrás de Lefod si la quieres tómala no hay ninguna otra David respondió no hay ninguna otra como esa dámela o sea esta es perfecta es con la que le corta la cabeza a Goliath porque era de Goliath bueno fíjense como había una persona ahí se llamaba Doc algo así ya no lo encuentro bueno por ahí que era siervo de Saúl es decir bien Doeg se llama Doeg versículo 8 Doeg el Edomita él le va a decir a Saúl lo que va a pasar en este lugar y le va a decir que le dieron de comer a David y a sus hombres que le ayudaron que va a pasar el rey Saúl ya loco o sea ya literalmente loco o casi loco va a mandar precisamente a este hombre bueno primero manda a sus soldados a que maten a estos hombres a los sacerdotes del santuario y no van a creer que son los sacerdotes de Yahweh como los vamos a matar entonces pone precisamente a este su sirviente Doeg el Edomita creo que es a él que le dice mata a los tú y mata a 85 no solo eso sino que va a mandar matar a toda la gente de aquella localidad incluidos los niños a todo es decir Saúl va cayendo cada vez más y más y cada vez se aleja más y más de Dios pero eso ya no lo vamos a leer a ver vámonos al a ver cuál sigue el 24 a ver no me brinco nada bueno aquí viene lo de Saúl mata a los sacerdotes 23 24 bueno versículo 1 de allí subió David a los refugios de Gadí y se insta bueno aquí en este punto ya David está huyendo por todos lados del rey ya es una especie de revolución unos están con David otros están con el rey sin embargo el que tiene el poder es el rey todavía pero va a pasar algo interesante dice el versículo 1 de allí subió David a los refugios de Gadí y se instaló allí cuando regresó Saúl de su expedición contra los filisteos le dijeron David está en el desierto de Gadí Saúl eligió entonces de entre todo Israel a tres mil hombres y salió con ellos en busca de David al este del cerro de las Gamuzas llegó a unos corrales para ovejas que están a la orilla del camino había allí una caverna donde entró Saúl para hacer sus necesidades ahora bien David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la caverna los compañeros de David le dijeron ahora ya vete entrega en tus manos a tu enemigo puedes hacerle ahora todo lo que quieras pero después de eso le saltaba el corazón por haber cortado un trozo del manto de Saúl Saúl se paró salió de la caverna y siguió su camino es decir lo tenía ahora sí listo para matarlo solo estaba el rey solo sin armas y David lo tenía casi de frente el rey no se dio cuenta lo tenía listo para matarlo y decir bueno ahora sí ya soy el rey pero David no quiso hacer eso ahorita lo va a explicar versículo 7 les dijo oh no por la vida de Yahvé que no pondré mi mano sobre él no puedo hacerle a mi señor tal cosa porque es el ungido de Yahvé cuidado con meterse con los ungidos por Dios eso es muy importante luego a veces se nos va la mano ya con las cosas que hacemos o decimos respecto a los sacerdotes cuidado con eso versículo 8 y mediante estas palabras Yahvé impidió que sus hombres se lanzaran contra Saúl David se paró y fue a cortar suavemente un trozo del manto de Saúl y vamos un poquito más adelante le corta de su manto un pedacito de tela el rey ni cuenta se da porque está en su negocio es que ni cuenta se da vamos más adelante dice bueno llega un momento en que David se presenta de lejos le grita al rey le dice así mira padre mío mira el trozo de tu manto que tengo en la mano cuando corté ese pedazo del manto podría haberte matado reconoce entonces que no hay en mí ni malicia ni maldad yo no te he hecho daño tú en cambio me buscas para matarme que Yahvé juzgue entre tú y yo que Yahvé me vengue de ti pero mi mano no se alzará contra ti hay de aquellos que hablan tan mal del santo padre tan mal de los sacerdotes pero sobre todo ahorita que sigue ese ataque hacia el santo padre y ya no estoy hablando de protestantes estoy hablando de católicos hay de ellos hay de ellos pero bueno la biblia es continua constante en esto hay que respetar hay que respetar el que lleva al final de cuentas el barco es el padre es Dios y con atacar al papa yo no gano no logro absolutamente nada y no gano nada más que en todo caso meterme en problemas a la hora de mi muerte eso si gano bueno y fíjense como Saúl es pésimo pésimo rey ya mató incluso a los sacerdotes del mismo Dios o sea no pueden decir es que tenía algo de bueno pues no realmente ya no tenía nada de bueno pero el rey David como dice él no tengo ni maldad ni malicia y no te voy a matar no te voy a agredir no te voy a atacar y nosotros con mucha facilidad lo hacemos tristemente a ver donde voy bueno creo que el 17 ya cuando Saúl no cuando David hubo terminado de pronunciar esas palabras Saúl dijo es realmente tu voz hijo mío David y Saúl estalló en sollozos dijo a David eres más bueno que yo porque tú me haces el bien y yo te había hecho el mal hoy demostraste tu bondad para conmigo porque ya ve me puso en tus manos pero tú no me mataste cuando un hombre encuentra a su enemigo lo deja para proseguir su camino ah perdón es pregunta dice cuando cuando un hombre encuentra su camino lo deja para proseguir su camino pues no lo mata ellos esperaban eso ya vete a recompensar el bien que me has hecho hoy ya lo sé desde ahora tú reinarás ya sabe el rey que el próximo rey va a ser David tú reinarás y tu realeza en Israel será inamovible si efectivamente de hecho Jesús va a ser llamado el hijo de David y la realeza la corona el cetro de Jesús será inamovible ya nadie se lo va a quitar el reinará por los siglos de los siglos entonces de alguna manera Saúl que si varias veces le tocó profetizar aquí también está profetizando y aquí nada más vamos a leer un pedacito la muerte de Samuel otra vez esos personajes que hacen cosas muy bonitas muy interesantes pero la Biblia los va dejando atrás tristemente vimos cuando nació Samuel más antes de que naciera antes de que su madre lo concibiera vimos a Samuel como lo entregó al sacerdote como Dios mismo le habló le hizo un llamado le da una misión le da profecías le pide que unja al rey Saúl etcétera pues bueno Samuel llega al fin de su vida como hemos visto tantos personajes también que al final mueren y la historia de la salvación sigue y nosotros nos vamos a morir probablemente y la historia de la salvación va a continuar por esos días murió Samuel se reunió todo Israel e hizo una lamentación por él lo enterraron en su casa en Ramá David bajó entonces al desierto de Mahón bueno y si quieren leanlo está muy interesante lo que sigue pero yo ya no lo voy a leer vamos al 20 este fue el 25 vamos al 28 interesante este tema el rey Saúl había mandado perseguir a los brujos a los médiums a todo eso porque él quería hacer la voluntad de Dios al menos al principio lamentablemente no siempre bueno al final cuando vienen los problemas y así le pasa a mucha gente se olvida de la voluntad de Dios vamos al versículo 4 los filisteos bueno las cosas se complican para el rey vienen los enemigos los atacan pasan muchas cosas y el rey no haya que hacer ya se murió el profeta ya no tiene como saber la voluntad de Dios ya no sabe nada se queda solo y va a buscar algo que no debió hacer los filisteos se reunieron en Sunam e instalaron allí su campamento Saúl Saúl movilizó también a todo a Israel e instaló su campamento en Gelboe cuando salió perdón cuando Saúl vio el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se estremeció Saúl ya es un rey con mucho miedo ya no es un rey con fe sino con mucho mucho miedo Saúl consultó versículo 6 Saúl consultó a Yahvé pero Yahvé no respondió ni por los sueños ni por el Urim ni por los profetas Saúl dijo entonces a sus servidores búsquenme a una mujer que invoque a los muertos e iré a consultarla prohibidísimo prohibidísimo esto sus servidores le dijeron en Dor hay una mujer que invoca a los muertos Saúl se disfrazó se puso otras ropas y salió acompañado de dos hombres llegaron de noche a la casa de esa mujer y Saúl le dijo anúnciame el futuro si el consultado esto es para saber que va a venir que va a pasar cuestiones como el horóscopo la ouija las cartas todo eso que va a pasar yo quiero saber quiero tener la certeza no quiero confiar en Dios quiero confiar en lo que tú me digas y allí el grave peligro anúnciame el futuro invocando a los espíritus haz que suba de la morada de los muertos al que yo te diga Saúl se disfrazó se puso no eso ya la mujer le respondió debe saber que Saúl ella no lo reconoce porque va todo cubierto hizo desaparecer del país a todos los adivinos y a los que invocan a los espíritus me estás tendiendo una trampa Saúl le juró por Yahvé por Yahvé que vive nada te pasará por eso otra vez o sea no puedes jurar en el nombre de Dios ya este hombre ya ya no se levanta cae y cae y vuelve a caer la mujer le dijo a quien debo hacer salir de la morada de los muertos respondió haz que suba Samuel Samuel que acababa acababa de morir cuando la mujer vio a Samuel lanzó un grito dijo a Saúl porque me engañaste tú eres Saúl el rey le dijo no temas que viste la mujer dijo veo a un ser superior que sube desde lo profundo de la tierra Saúl preguntó cómo es ella respondió el que sube es un anciano envuelto en su manto Saúl comprendió que se trataba de Samuel se arrodilló la cara contra el suelo y se inclinó 15 Samuel dijo entonces a Saúl ¿por qué me has molestado y me haces subir desde la morada de los muertos? Saúl le respondió me siento muy angustiado los filisteos me hacen la guerra Dios se ha retirado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por sueños te he llamado para que me digas lo que debo hacer ya no sabe qué hacer tiene miedo tiene que consultar brujos este hombre está peor y no ha hecho todavía lo peor lo peor viene después o sea este tipo ya se perdió está totalmente perdido ¿por qué? y aquí da una palabra que no le puse atención déjenme estoy muy angustiado me siento muy angustiado angustiado viene de angosto de pequeñito sientes que te aprisionan sientes los problemas sientes que se te acaban las fuerzas pueden ser problemas económicos pueden ser problemas con tus hijos pueden ser problemas de todo tipo entonces la tentación pueden ser problemas de salud la tentación es ir y buscar brujos porque parece que Dios ya no me escucha parece que los médicos ya no tienen nada que hacer entonces buscas a los brujos en vez de seguir confiando en el Señor y terminas haciendo haciendo algo todavía peor al consultar a los brujos bueno ¿dónde me quedé? vamos a temas finales temas finales ahí está historia de la salvación número 24 estamos en la etapa número 6 la monarquía y el reino se está dando forma al reino a la monarquía ya vamos a tener al rey ya que muere Saúl entonces va a venir el rey David el rey según el corazón de Dios que ese es el tema quizá de la semana que viene David contra Goliat y contra Saúl no solo fue no tuvo no solo peleó contra Goliat sino contra Saúl la semana que viene vamos a ver que va a pelear contra él mismo y eso es más interesante todavía porque todos tenemos que pelear contra nosotros mismos o como dice Jesús hacernos violencia bueno ya ve te entregan mis manos dice el rey David bueno aquí ya era rey ya era consagrado como bien era consagrado pero todavía no fungía como rey historia de la salvación 24 vemos al gigante Goliat de casi tres metros el combate David contra Goliat la luz y las tinieblas el combate entre David y Goliat es una prefigura del continuo combate que vemos en la Sagrada Escritura y la vida entre en la Sagrada Escritura y también lo vemos en la vida ese combate entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas esto evidentemente tiene que ver con el Génesis 3 15 en amistad pondré entre ti la mujer entre tu descendencia y la suya esa guerra continua que vamos a estar viendo en toda la historia de la salvación pues aquí se prefigura muy bien con David y Goliat el mal se presenta poderoso soberbio invencible y muchas veces blasfemo mientras el bien se ve pequeño desprotegido desarmado y débil así se ve esas son las apariencias los que son de la luz no ponen su confianza en las cosas de este mundo sino solamente en Dios y vamos a ver lo que dice David 1 Samuel 17 45 David respondió al filisteo tú me atacas con la espada la lanza y la jabalina pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé él no va a decir no pero yo soy no sé yo tengo unas armas más poderosas yo tengo no 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 yo voy a ti en el nombre de Yahvé con Dios por delante entonces David va con Dios por delante como se acuerdan también iban con el arca por delante porque en el arca habitaba Dios dice pero yo me lanzo contra ti en nombre de Yahvé de los ejércitos el Dios de las tropas de Israel que has insultado si el que es de Dios se lanza a la batalla en el nombre de Dios dice al final la victoria no la obtendrán los poderosos sino los humildes que confían en el Señor y pelean en su nombre dos requisitos confiar en el Señor y número dos pelear en su nombre si David representa al humilde que lleva por delante su fe en Dios y que no se deja intimidar por la apariencia del enemigo y como les decía esto va a estar en toda la sagrada escritura uno de los párrafos de los textos de Jesús que me gusta tanto y al padre toro también le encanta y que nos habla de esto es esto es Mateo 10 16 miren que los envió como ovejas en medio de lobos sean pues precavidos como la serpiente pero sencillos como la paloma quiere gente sencilla humilde precavida así pero dice son ovejas en medio de lobos y aquí vemos a Goliath que más que un lobo parece no sé un toro un elefante y vemos aquí al pequeño David pequeñito de pelo rojo y acuérdense que él tenía pelo rojo adolescente todavía él era bajito de estatura él no era alto entonces comparado con este gigantón pues se ve insignificante y esto es lo de San Agustín yo lo voy a leer pero ustedes analícenlo con calma lo pueden buscar así tal cual San Agustín Sermón 32 es muchísimo pero es muy interesante como se da la guerra la pelea entre el bien y el mal de hecho San Agustín es experto en hablar de esto por eso aquello de las dos ciudades pero bueno ya es otro tema un día veremos eso Sermón 32 de San Agustín ah significado del combate de David y Goliat según San Agustín y lo separa en varios puntos habiéndose quitado la armadura eligió un medio con que luchar y ello no sino un significado es decir esto tiene un significado profundo pues veis como dos vidas luchando entre sí una la vieja significada en los extranjeros la otra la nueva en los israelitas dos vidas el hombre viejo el hombre nuevo en aquella parte el cuerpo del diablo en esta una prefiguración de Jesucristo David prefigura de Jesucristo cogió cinco piedras del torrente del río las metió en su cuerna de pastor de que se servía para ordeñar y con esta armadura se presentó al combate es decir no tomó otras armaduras del mundo sino con lo que él siempre llevaba eso es muy importante y se presenta al combate las cinco piedras y esto es interesantísimo las cinco piedras simbolizan la ley pues esta se contiene en los cinco libros de Moisés los primeros cinco libros de la biblia la torá son los libros de Moisés de hecho se dice que él los mandó escribir o los escribió lo extraño y ya lo decíamos es que por ejemplo el deuteronomio habla de la muerte de Moisés las cinco piedras simbolizan la ley pues esta se contiene en los cinco libros de Moisés en la misma ley hay diez saludables mandamientos los diez mandamientos a los cuales sirven todos los demás la ley en consecuencia está prefigurada tanto en el número cinco como en el diez y bueno y lo explican la siguiente por eso David luchó con el cinco y cantó con el diez diciendo te cantaré con el arpa de diez cuerdas este es un salmo salmo de David que dice te cantaré con el arpa de diez cuerdas de una manera que a mí me encanta San Agustín de interpretar aunque a veces uno dice bueno como que se lo sacó de la manga esto pero lo interesante es que él también lo explica por qué y dices ah sí es cierto por eso San Agustín es un pilar tan grande en la teología cristiana de todos los tiempos y por eso lo quise incluir completito está bueno no completo que es muchísimo pero este párrafo por lo pronto por eso David luchó con el cinco y cantó con el diez o sea con su arpa diciendo te cantaré con el arpa de diez cuerdas que representan los diez mandamientos con todo no le arrojó las cinco piedras sino que cogió solamente una de esas cinco piedras tomó solo una en el número de piedras que significa el número de libros en el número de piedras quiso significar el número de libros en la única piedra la unidad de los que cumplen la ley pues la unidad es decir la caridad cumple la ley el amor dirá Jesucristo con eso se cumple todo los profetas y la ley por eso él sacó del torrente cinco piedras es decir con la caridad se vence a esta soberbia se vence a esta arrogancia de a este poder que tiene este gigante este coloso Goliat bueno aquí algo particular interesante pero particular que mucha gente no sabe por eso lo puse que en la tradición judía o sea en la escritura hay otros Goliat no es el único Goliat y está en la biblia dice así la sagrada escritura deja constancia de que no solo existió un Goliat sino varios y leo primera de crónicas 20 del 4 al 8 después de esto tuvo lugar una batalla en Geser contra los filisteos entonces Ibeca Josacita mató a Sipai del primero unos de los descendientes de Rafa estos descendientes de Rafa eran gigantes al parecer eran gigantes los filisteos tuvieron que someterse hubo otra guerra contra los filisteos y el Hanán hijo de Jair mató a Lachmí hermano de Goliat el de Gaat el hasta de su lanza era como un enjullo de telar era gigante el hasta porque el tipo también era gigante hubo guerra de nuevo en Gaat y un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos está bien interesante creo que 24 dedos si en vez de 5 él tenía 6 más 6 más 6 en los pies entonces él tenía 24 dedos dice 24 dedos 6 en cada mano y pie también este descendía de Rafa desafió a Israel y lo mató Jonatán hijo de Simá hermano de David estos son los que descendían de Rafa de Gaat que murieron en manos de David y de sus tropas al parecer esta familia no sé era de gigantes había gente muy muy alta no no sé a lo mejor jugaban basquetbol o algo así porque eran hombres muy grandes algo particular que lo quise poner ahí este no no es un tema más interesante pero me llamó la atención dice David pide comida al sacerdote Ajimelec un Samuel 21 del 4 al 5 ahora que tienes a mano si tuvieras unos 5 panes o alguna otra cosa dámelos el sacerdote dijo a David no tengo a mano ninguno ningún pan común o sea no es un pan común es un pan especial sino sólo el pan consagrado con tal que tus hombres no hayan tenido relaciones con mujeres entonces si te lo puedes comer si es decir si no estás en impureza estos son los 12 panes llamados panes de la presencia que son una prefigura de la eucaristía Levítico 24 del 5 al 6 tomarás la flor de harina y coserás con ella 12 tortas 12 décimas de harina por cada una las colocarás en dos filas 6 en cada fila sobre la mesa pura en presencia de Yahvé en el tabernáculo en la pequeña tienda que tenían ellos ponían en una mesa frente a la mesa estaba así a la entrada de un lado no mejor si el lado derecho o izquierdo estaba una mesa y del otro lado estaba la menorá la menorá era el candelabro con siete puntas y enfrente estaba la mesita que tenía los 12 panes de la presencia panes que evidentemente representan a la iglesia representan las 12 tribus representan a los 12 apóstoles y al fondo estaba una cortina la segunda cortina y estaba ya el santo de los santos que era donde estaba el arca de la alianza y Jesús va a hablar de esos panes también ¿se acuerdan? a ver vamos a ver a ellos hace referencia el mismo Jesús Lucas 6 del 1 al 5 un sábado esto es clave sábado es decir no se podía hacer nada en sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas las desgranaban en las manos y se comían el grano algunos fariseos les dijeron ¿por qué no hacen lo que ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió ustedes no han leído lo que hizo David nosotros ya lo leímos nosotros ya lo leímos y con él sus hombres un día que tuvieron hambre pues entró en casa de Dios tomó los panes de la ofrenda los comió y les dio también a sus hombres a pesar de que sólo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan David también es sacerdote ya lo vamos a ver él tiene actos de sacerdote sacerdocio y también es una prefigura del sacerdocio moderno porque él da pan a su gente la eucaristía para nosotros será la eucaristía dice y Jesús añadió el hijo del hombre es señor y tiene autoridad sobre el sábado bueno vámonos más adelante ya para terminar la prohibición de la adivinación y la brujería recordemos el mandato sobre la prohibición de la adivinación que Dios le da a su pueblo de Deuteronomio 18 del 9 al 14 cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos para Dios esto de la adivinación y brujería son costumbres perversas son gravísimas son pecados mortales esto que nos queda muy claro ahorita lo vamos a ver que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego se acuerdan esto lo vimos ya del dios Molok que era un dios que tenía un caso con aceite y abajo había lumbre y que el padre de familia iba y ofrecía a su primogénito para obtener abundancia económica para que le fuera bien tenían que matar a sus hijos lo pasaban por el fuego y que les dice Dios no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego cuidado que nadie practique encantamientos o consulte los astros nada de brujería nada de amarres nada de hechicería nada de amuletos nada de horóscopos eso de que y que dice mi horóscopo al día de hoy nada de eso el eneagama nada de esto es bueno dice que no haya brujos ni hechiceros que no se haya nadie que se dedique a supersticiones tanta gente supersticiosa por ejemplo para fin de año y que tienes que hacer esto que tienes que hacer tantas supersticiones a Dios no le gusta nada de esto que consulte espíritus la ouija o sea tanta gente que juega con eso que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos nada de adivino nada de que el café que los huesos nada de eso si ni la mano nada que no haya nada de adivinos esto es palabra de Dios no son mis palabras esto es muy importante porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo eso y los expulsa delante de ti a causa de esas abominaciones tú en cambio te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y a divinos pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente te dio la palabra de Dios de hecho adelante lo que va a hablar es de el profeta que va a venir a Israel que son muchos profetas pero principalmente el gran profeta Jesucristo dice a estos no se les abrirán las puertas del cielo cuidado Apocalipsis 22 15 y esto es el final el último capítulo de Apocalipsis fuera los perros los hechiceros los impuros los asesinos los idólatras y todos los que aman y practican la mentira pero en este caso me concentro en los hechiceros no no asistas con hechiceros no consultes los astros horóscopos nada de eso no son del agrado de Dios ya decíamos también allá en Génesis capítulo 3 que son formas que tiene Satanás de que le escuches y que al final haga su voluntad quien hizo esto el rey Saúl y no solo eso sino que esta mujer la hechicera le da una especie de pan misterioso y se lo come le ofrece un sacrificio a Saúl y Saúl y Saúl se lo come y al siguiente día Saúl se suicida no hagas eso no te metas por ahí jamás nada de nueva era de yoga nada de eso te lo ruego bueno nada de hechiceros vamos a la pregunta final hoy no se ha ido en internet vamos a aprovechar son dos preguntas que en realidad es una pero bueno son dos confías en el señor porque mucha gente puede decir sí claro yo confío en el señor no el señor y yo somos uno no 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 cuidado con el señor y yo entonces viene la segunda peleas en su nombre o peleas en tu nombre porque no solo es confiar sino dar la pelea en su nombre no en tu nombre no con tus fuerzas sino con las fuerzas y el nombre santísimo del señor te lo dejo de tarea para que lo medites esta semana si realmente confías o eres como saúl de los que se van hundiendo poco a poco y contigo se va hundiendo toda tu familia y terminan en el hoyo terminan en lo peor o confías en el señor y peleas dar la pelea en su nombre como el rey david que gracias a su fea su confianza aunque era pequeñito y débil termina como el rey por excelencia de todo israel todos los israelitas de todos los tiempos bueno después de david van a desear que llegue otro rey como david si bueno ahí estoy pues que les parece la historia del rey david y saúl y goliath muy interesante a mi me gusta mucho efraín rizo buenos días hermano francisco hoy es mi primer día que lo escucho por este medio cada que día están al aire y a que hora bendiciones desde mona el estado de oregon un fuerte abrazo dios lo bendiga efraín aquí debajo 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 del video encuentras los enlaces a los otros 23 capítulos y habitualmente son los sábados aunque los últimos sábados no lo hice pero son los sábados a las 10 de la mañana tiempo de méxico bueno ya voy a terminar ya voy a terminar porque ya me están hablando que ya al rato nos vamos a ir a ir recién por mí y nos vemos la próxima semana nos despedimos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén nos vemos y que dios me los bendiga adiós y que dios me los bendiga